Hola, buenas tardes chicos y chicas del canal. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. Bueno, bienvenidos una vez más a mis vídeos. Hoy os voy a enseñar una herramienta de trabajo que yo utilizo muchísimo y que es gratuita. Y la verdad que con las últimas actualizaciones para mí va perfecta lo que yo hago el día a día. Y lo que es la herramienta se llama Google Keep. Muchos ya la conoceréis, otros no. Pero bueno, yo la he ido utilizando desde hace tiempo y últimamente con las dos o tres mejoras que han metido, la verdad que nos ayuda bastante, sobre todo a mí en mi campo de aparejador. Bueno, en este vídeo os voy a explicar un poco cómo funciona esta herramienta de manera que a lo mejor os puede servir a vosotros para vuestras cosas. No solo va a valer para temas de construcción arquitectura, ¿vale? Para muchas más cosas. Bueno, en principio, esta es la interfaz que tiene Google Keep. Es muy sencillo. Arriba esta barra amarilla que nos permitirá buscar lo que queramos, todas las notas que tengamos. A la izquierda está la columna, lo que es notas, recordatorios, las etiquetas, archivo, papelera y lo que son ajustes. Y aquí en medio, fijaros, pone tomar una nota. Bueno, pues directamente lo que vamos a hacer es tomar una nota. Al pinchar no va a salir un título. Bueno, yo normalmente suelo poner, por ejemplo, inspección martes 18 de septiembre. Por ejemplo, aunque esté malo, martes o bueno, el día que sea, ¿no? Si yo pincho aquí, el martes será el 19 de septiembre. Vale. Y aquí ya empecé a poner notas. Bueno, pues aquí tengo que poner revisar forjado unidireccional planta primera. Bien. Aquí podemos escribir todo lo que queramos. Vale. Pero además, si os venís aquí donde vienen los tres puntitos, nos va a permitir añadir etiqueta, añadir dibujo, crear una copia, copiarla a Google Docs o mostrar casillas de verificación. Yo lo que uso mucho es esta parte, casillas de verificación. Porque cuando lo pinche, van a salir con una especie de listado. Fijaros, ¿ves? Bien. Aquí yo voy a poner, por ejemplo, armaduras, separadores, hormigón, curado, etcétera, ¿no? Cada punto sería un punto de control. Tipo de armaduras, etcétera, etcétera. Bien. ¿Por qué esto está bien? Porque cuando vayas con el móvil, por ejemplo, y ya has revisado ya las armaduras, le pinchas y se te va a ir. Pero queda guardado. Si haces, pinchas lo mismo, vas al revés. Y así. Otra cosa buena que tenemos es que esto, que he puesto aquí en martes, el 19 de septiembre, esta nota la puedo recordar. Entonces digo, bueno, mañana no. ¿Cuándo es? Elegí el fichillo ahora. Pincho. Digo, pues mira, esto va a ser el día 19. Cuando he empezado a hormigonar, pues a las 8 de la mañana. ¿Que ahora me la repita? Bueno, pues que me la repita. Y perdón, y la guardo, ¿vale? El lugar, por donde sea. Puedo poner aquí, si quiero, Madrid. Pero donde quiera, ¿eh? Bien. Otra cosa que tiene esta nota es que le puedo añadir un color. Puedo ponerle verde, puedo ponerle amarillo, naranja, rojo. Aunque, bueno, no es obligado, porque bueno, cada uno pone el color que quiera. Yo tengo la costumbre de, por ejemplo, si es un tema urgente, la pongo en rojo. Si es un tema que no es urgente, la pongo en verde. Y amarillo que medio, medio. Entonces, bueno, nos sirve de primera mano identificar de manera rápida y sencilla. ¿Qué notas serán urgentes y qué no? Bien. Otro tema súper interesante es que vamos a añadir una imagen. Bueno, pues, por ejemplo, vengo por aquí y me cojo esta imagen. Lo que es una patología, que es lo que a mí tanto me gusta. Mientras que se sube, puedo meter las imágenes que yo quiera, ¿eh? Puedo meter una, dos, tres, cuatro, las que yo quiera. Bueno, pues esta es la inspección del martes y 19 de septiembre. Esto. Bien. Bueno, aquí he puesto el módulo de sembladores de ambigón. Bueno, pues en función de la temática cambiaríamos, ¿no? Aquí podría poner, si quiero, por ejemplo, alcance desgaste. Aquí puedo poner, si quiero, también causas, ¿no? Bueno, etcétera. Puedo hacer aquí bastantes cosas. Bien. Puedo añadir varias imágenes. Y en esta imagen, si quiero, voy a darle a listo. Si yo quiero en esta imagen y pincho en ella, me va a abrir una nueva ventana, como es esta. Y aquí yo puedo coger y decirle, eh, meter, dibujar a mano, ¿no? Con el dedo o con el, con la tableta. Bueno, fijaros que arriba a la derecha había un bolígrafo que he pinchado y me salen aquí lo que es una especie como de goma de borrar, que me permite borrar la página, una especie de pluma, una especie como de rotulador y un subrayador. Bien. Yo voy a cogerme la pluma y a coger mi color, a mí me gusta mucho el azul. Voy a coger este grosor. Puedo incluso, de estos colores, coger colores más opacos, que nos va a ayudar. Pues, por ejemplo, voy a llegar aquí y decir, mira, pues de aquí hasta aquí, ¿vale? Aquí yo tengo, vamos a ponerle 15 centímetros. Yo aquí tengo, si quiero, una caída para acá, caída para acá. Y aquí yo incluso, si tengo este subrayador, puedo cogerlo aquí, coger uno más gordo y decir, bueno, pues mira, todo este ladrillo de aquí me permite hacer estas cosas. Puedo poner aquí, si quiero, un bolígrafo, cojo rojo, pone buen estado. Buen estado. Bueno, fijaros que me da mucho juego para tomar una buena nota en lo que es el campo mío y en otros campos igual. Bueno, la puedo descargar de esta imagen, puedo borrarlo o dibujar con el dedo. Bueno, si me voy para atrás, me vuelvo para atrás. Y este rectángulo de aquí, que es interesantísimo, me permite seleccionar estas flechitas, por ejemplo, que he dibujado. Me permite seleccionar elementos individuales. Entonces, oye, pues está perfecto. Cuando, oye, quiero mover este 15, lo muevo, no hace falta borrarlo. Bien. ¿Qué más nos queda aquí? Aquí podríamos, si quisiéramos, añadir etiquetas. Vale, yo aquí tengo char 2. Voy a poner inspección fachadas. Pues ala, ahí queda hecha. La etiqueta me va a permitir luego organizar mejor la temática. ¿Qué más me permite este programa? Me permite archivar esta nota. Es decir, archivar, me la archiva. Ya no está en lo que es el tablero de inicio. Y para encontrarlo tengo dos maneras. O con la etiqueta inspección fachadas, o con archivo. O también, si pongo aquí fachada, me va a salir en el buscador. Vale, hay 3 formas realmente. Bien. ¿Qué más cosas tengo buena de Google Keep? Por ejemplo, notas. Puedo, aparte del texto que hemos hablado tal y que cual, puedo crear una nota con un bolígrafo directamente. Pues que quiero explicar a un cliente un problema, le digo, pues mira, por aquí yo tengo, voy a cogerle el bolígrafo. Yo aquí tengo el muro de ladrillo. Tengo aquí el zoca, lo que hemos visto antes. Y aquí tendría que tener otro muro de ladrillo. Y le puedo decir, pues mire usted, aquí lo que ha pasado es que esta zona de aquí está muy desgastada. Y esto requiere cambiar. Por ejemplo, ¿no? Bueno. Esto es otra de las ventajas. Ahora, listo. Bueno. Le voy a meter la etiqueta, para que quede todo bien organizado. La etiqueta, prende, conserje, inspección, fachadas. Listo. Vengo aquí. Y, ah, y la voy a archivar. ¿Por qué no? Bien. Otra cosa que nos da oportunidad también es de fijarlas. Las fijamos y nos las va a meter directamente ya en notas aquí arriba. Cuando no nos haga falta, las quitaremos. Bueno. Y la última cosa que nos queda comentar de todo lo que hemos hablado, es que estas notas se pueden añadir colaborador. Fijaros que hay un muñequito aquí, con un más. Si pinchamos, ahora mismo soy Sergio Penacor, propietario, podemos añadir cualquier amigo, compañero de trabajo, o incluso cliente, para que pueda colaborar en estas notas. Fijaros, se ha añadido. Él podrá escribir en estas notas. Aquí lo tenemos. Bueno, y por último, vamos a ver lo que es la conexión de Google Docs con el Keep. De modo que tenéis que entrar en Google Docs. Una vez que estéis dentro, os vais a lo que son herramientas. Pincháis en bloques de notas de Keep. Y al pinchar, tendremos aquí notas. Yo aquí tengo varias notas. Bien. Bueno, pues cogéis directamente la nota, la arrastráis. Y os la va a pegar en el Google Docs. Una vez que está aquí, pues podéis borrar y quitar. O, esta nota que es más chiquitita, también podéis quitar y poner. Bueno. Y yo creo que hasta aquí, Google Keep. Podéis experimentar con él, os recomiendo. La verdad que para mí, para lo que es mi trabajo día a día, me ayuda bastante. Es más útil de lo que parece. Y sobre todo cuando vais con el móvil. Bueno, chicos, espero que os haya gustado esto. Me comentáis si vosotros usáis Google Keep o no. Si lo veis útil o no. Seguramente tengáis otro tipo de aplicaciones, incluso mejor. No lo sé. Pero bueno, yo quería enseñaros esto porque creo que es bastante útil. Y ya no solo vale para el tema de patología. Sino también es útil para el tema de prevención de riesgos. Para cualquier tipo de actividad que hagáis. No solo hay que centrarse en temas de construcción. Vale para muchas cosas. Vale para organizarnos. Bueno, espero que os haya gustado. Y desde aquí os mando un fuerte abrazo. Y hasta luego. Y hasta luego. Y hasta luego.